La oficina de Johanna's Canse en Estocolmo. Johanna pasa mucho tiempo trabajando ante la computadora y el descanso al mediodía es para ella un cambio muy agradable. En lugar de ir al restaurante acude al Lunch Pit, una hora de baile en ambiente de fiesta en el sótano del viejo palacio. Esta extraña pausa es muy popular. Música, un plato ligero y sin carne y por supuesto nada de alcohol. Daniel Odelstad trabaja en el Lunch Pit de Estocolmo desde su comienzo. Hoy organiza estos bailes de mediodía sin cobrar por ello. El joven de 31 años gana su dinero en la televisión sueca organizando fiestas y como DJ. La primera norma en el Lunch Pit es la primera vez que vengas tienes que bailar. La segunda norma, las siguientes veces que vengas también. Es un lugar para bailar. Nadie te va a juzgar por ello. Se hace en un espacio limitado, no hay espectadores. Todo el mundo está sobrio y es muy distinto a estar bailando a las tres o cuatro de la mañana en un gran club. El primer Lunch Pit se celebró en junio de 2010 con solo 12 participantes que se pusieron a bailar al mediodía en un garaje subterráneo de Estocolmo. Hoy, muchas ciudades suecas ofrecen esta fiesta a la hora de almorzar. En el baile del sótano del palacio en Estocolmo, un restaurante vecino aporta la comida. Salmón en hojaldre con espinacas y queso griego, todo incluido en el precio de unos 11 euros al igual que las bebidas. Para estas fiestas, los organizadores del Lunch Pit ponen una hora exacta de música grabada por conocidos DJs de Estocolmo. El estilo puede variar, pero casi siempre es música electrónica. Hay que tener en cuenta que a las 12 y un minuto la gente ya quiere estar bailando. Viene a eso y solo tiene una hora, así que hay que marcar un buen ritmo desde el comienzo e intensificarlo durante los 60 minutos. Los aficionados al Lunch Pit son un grupo cada vez más nutrido. El aforo del palacio de Estocolmo se limita a 100 personas. En otros lugares pueden llegar a ser 300 que, como Johanna las canse, lo dan todo en esos 60 minutos de intenso baile. Estoy transpirada, pero llena de dinamismo. Feliz y ansiosa de regresar a la oficina. Esta pausa de baile me aporta energía y un montón de ideas. Los organizadores de Estocolmo esperan que la idea logre imponerse y que el baile al mediodía se contagie a muchas ciudades más. Gracias. Gracias. Gracias.